MÚSICA MÚSICA En el año de 1982, el escritor colombiano Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en la ciudad de Estocolmo, acompañado de un grupo de música vallenata. Tres años después, su siguiente novela, El Amor en los Tiempos del Cólera, se iniciaba con un epígrafe extraído de la canción La Diosa Coronada del compositor Leandro Díaz. MÚSICA Fue la manera en que se dio a conocer a nivel mundial el vallenato, un género musical cantado producto del intercambio a través del tiempo de diversas expresiones musicales creado por humildes juglares, campesinos y vaqueros en la zona norte del territorio de la República de Colombia, conocida como Región Caribe. MÚSICA En su forma tradicional, el vallenato es una música de contenido literario y estilo narrativo mediante el cual se expresan la cotidianidad, los registros históricos y los sentimientos de un pueblo. MÚSICA Sus relatos se caracterizan por estar llenos de realismo e imaginación, a tal punto que el mismo Nobel colombiano dijo que esta música había sido tejida con la misma hebra de sus novelas y que la más celebrada de ellas, Cien Años de Soledad, no era más que un vallenato de 350 páginas. MÚSICA Es una melodía que cantaban los jornaleros y vaqueros para acompañar sus trabajos y sus momentos de esparcimiento durante las largas jornadas ganaderas. MÚSICA Mezclados con los cantos responsoriales de la población negra durante los períodos colonial y republicano. MÚSICA Mezclados a su vez con las músicas de gaita y maracas de los indígenas nativos de la costa caribe colombiana. MÚSICA Y enriquecidos por el aporte del lenguaje literario y los instrumentos musicales como la guitarra y, específicamente, el acordeón diatónico que llegó a la costa colombiana a mediados del siglo XIX. MÚSICA MÚSICA En sus inicios, esta música híbrida, que luego se conocería como vallenata, pasó de ser una fuente de esparcimiento para convertirse en el medio de comunicación fundamental para divulgar noticias, anécdotas y acontecimientos que ocurrían en otros lugares. MÚSICA Transmitidos de boca en boca y cantados de pueblo en pueblo, a través de esta jugularía, las comunidades conocieron y reconocieron su geografía, los sucesos, sus personajes y sus valores. MÚSICA El formato típico del vallenato tradicional está compuesto por tres instrumentos que representan la fusión de las tres culturas que da origen a esta música. MÚSICA La caja, instrumento de percusión heredado de la tradición africana que infunde a la música sus endiablados ritmos. MÚSICA La guacharaca, idiófono de fricción de origen indígena que acompaña y enriquece la sección rítmica. MÚSICA Y el acordeón diatónico de origen europeo, que durante sus primeros años en el Caribe colombiano, se utilizó para tocar valses, mazurcas, danzas y contradanzas, pero que en las manos de los juglares tomó el lugar de los instrumentos melódicos de viento de origen indígena, como el carrizo y la gaita, y se consolidó como el instrumento líder de esta música. MÚSICA El acordeón se adaptó con naturalidad al folclore existente y terminó por definir, principalmente por el marcante de sus bajos, los cuatro aires del vallenato tradicional. Estos cuatro aires son el paseo, que es el más difundido comercialmente de todos. MÚSICA No tiene tempo preestablecido y puede ser interpretado en templo lento o rápido. MÚSICA El son se caracteriza por ser el más pausado y profundo. MÚSICA MÚSICA El merengue, que se presenta generalmente en tiempo medio. MÚSICA Y la puya, el más veloz de todos. El espacio de sociabilidad de la música vallenata tradicional ha sido La Parranda. La Parranda es un encuentro de amigos y familiares en donde la música fluye entre tertulias, comida y bohemia para cumplir una función integradora. La Parranda nace de la necesidad de compartir y sentir el afecto de la amistad a través de un encuentro mayormente casual al que se van incorporando personas para compartir sentires y saberes. La música se convierte en el pretexto perfecto, en el elemento integrador. Es mediante la escucha y observación de sus intérpretes donde surge el respeto y la admiración por quienes son capaces de transmitir la vida misma en cada vez. También puede ser el espacio de lo que se conoce como la piqueria, que consiste en el enfrentamiento a versos improvisados, generalmente entre los contrincantes. Todos los primeros juglares fueron verseadores con diferentes estilos y niveles de calidad en el arte del verso improvisado. En la ciudad de Barranquilla, a partir de 1945, se iniciaron las grabaciones comerciales de las primeras canciones vallenatas. De esta manera, comenzaron a ser reconocidos en toda la región Caribe los nombres de los primeros artistas. Guillermo Huitrago, David Antonio Villa, Luis Enrique Martínez, Rafael Escalón, Alejandro Durán, Esteban Montaño, Emiliano Zuleta Vaquero, Tobías Enrique Pumarejo, Julio Bobea y Alberto Fernández, entre muchos otros. La acogida por las comunidades urbanas y rurales de la región Caribe colombiana de estos ritmos autóctonos, promovidos radialmente por medio de las grabaciones en discos de 78 revoluciones por minutos, fue inmediata. Como una respuesta espontánea a las necesidades de identificación cultural en un medio radial lleno de programación de música extranjera, especialmente mexicana y cubana, y de música proveniente de la región andina del interior del país. De esta forma, la música vallenata, que se expandía espontáneamente de los campos a las ciudades, alcanzó una enorme popularidad y se convirtió en el producto bandera de la identificación y el orgullo de las comunidades del Caribe. En los últimos tiempos, la influencia de las casas disqueras en la producción de los autores, ha hecho que la música vallenata tome un rumbo comercial, por lo que ha ido dejando atrás, de manera progresiva, sus características como narradora de las realidades históricas, sociales y culturales de la región y del país, su función integradora y cohesionadora del tejido social, su papel de preservadora de la tradición oral y de medio para la transmisión generacional de la memoria y los saberes. Algunas de sus expresiones más importantes, como la piqueria y la parranda, han entrado en decadencia, y algunos de sus aires, como el paseo rápido, el son, la puya y el merengue, ya no son difundidos ni grabados. Por eso es hoy urgente e imprescindible salvaguardar esta expresión tradicional que canta a la vida desde la contemplación de la naturaleza, pero manteniendo un nexo indiscutible con la realidad de la comunidad. Esta salvaguardia permitirá que el vallenato tradicional encuentre medios y canales de difusión que mantengan viva su verdadera esencia. Gracias. 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 Gracias.